¡Historia de Taboripas! ¡Gente de los partidos! ¡Fuerte el aplauso para este gran compromiso! ¡Trabajando y resolviendo! ¡Defentamos el Taboripas! Agradecernos, acompaña, notarios públicos, licenciado... Yo a ese señor yo no lo conozco y me dicen que me quitan mi apoyo y mi voto es para quien yo quiera, no tienen que decirme tú vas a votar por él. Los apoyos sociales ya están en este librito, que es la constitución de nuestro país, por lo cual estos apoyos de que nos tocan, nos tocan y no hay quien nos los pueda quitar. Con su presencia es el reflejo de su interés y de su apoyo para que Tamaulipas siga adelante. Ahí está la historia y hablo con la autoridad moral que el trabajo y la historia me permiten. ¡Gracias! ¡Gracias!